Oh no, oh no Ey, ay, ay, ay Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Playas, diversión y deliciosa gastronomía solo la encuentras en Malta Y guau Ni, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Con familia o con amigos, la mejor alternativa del carnaval es Manta. La playa o la ciudad te enamora de la belleza de este deporte internacional. Las mujeres más bellas y las playas más atractivas las encontrarás en nuestra ciudad. Al recorrer las trajeras de playas también puedes saborear las delicias del mar en tu palada. Para relajarte y para bailar toda la noche, el mejor destino turístico lo encuentras aquí, en Manta. Las fiestas de carnaval es mejor vivirlas en Manta, lo mejor del océano pacífico. Música, fiesta y adrenalina. Las barras más encendidas se viven en Manta. Vive una experiencia que jamás olvidarás, al observar los paisajes costeros y las olas del mar. En Manta te diviertes con los diversos deportes, ya sea en playa, arena o mar. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador. Música, fiesta y el mejor destino turístico del Ecuador.